Bonita del señor Tintán, mi favorita de... Bueno, con dedicatoria especial para todas las mujeres del mundo y por supuesto, especialmente para las de mi círculo social e incluso para las que ya se alejaron. En verdad, les deseo lo mejor de lo mejor, que alguien ha encontrado lo que tal vez yo no pueda darle. En verdad, felicidad y ante todo, siempre estaré para ellas porque... En algún momento, me hicieron feliz. Y haya sido cual haya sido la circunstancia, siempre estaré para ustedes. Ahora entiendo el porqué de las cosas. Me costó trabajo, mucho trabajo, ya que ellos son más fuertes que nosotros. Pero bueno, ahora prefiero caminar, conociendo nuevas veredas, nuevas bonitas. Ya que, conocerlas, en algún momento me haré escribir canciones como estas. Gracias. Y bueno, no sé más de más. Bonitas, vamos a jugar. Pásenlo, mami. Amistad regresó. Pásenlo, mami. Que suene fregón Deja que el ritmo te invita Suena fregón Deja que el ritmo te invita Conmita Como el beso robado Como el llanto derramado Por un profundo querer La sinceridad De tu espejo fiel Puso pánica en ti Y haces un placer De las penas que tu orgullo Forja para mí Ay bonita Haz pedazos tu espejo Ay de su fe No maldives Tengo una fe Con el vacío robado No maldives No maldives No maldives No maldives No maldives Como aquellos juguetes Tan bonitos que tuve En la infancia de la infancia En la infancia de ayer No maldives No maldives No maldives No maldives No maldives Ay de su fe Ay de su fe Tengo una fe No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.